También con Mavi La Huertas en unos minutos más, en 2023, sobre la situación que preocupa a esta hora de la noche sobre el incremento de caudal del río Rimac. Nos vamos ahora con nuestro compañero Pablo Francia. Precisamente en ese punto, con el alcalde del Rimac, queremos saber por qué no se cierra a esta hora, si ya hay filtraciones en la vía de evitamiento, por qué no se cierra esta vía y cuál es la alerta para los vecinos del Rimac. Adelante, Pablo. Así es, Marisol, me encuentro aquí, aún en el puente de Trujillo, con el alcalde del Rimac, Néstor de la Rosa, quien nos va a comentar aquí, porque ha venido también para ver esta alerta de la grieta, alcalde, ante esta alarma también del cenami, que indica que podría haber un desborde del río Rimac. Efectivamente, todo buenas noches. Efectivamente, el día de hoy estoy viendo el río, está mucho más cargado a lo que estaba incluso el día 14. El mismo 14, también el puente Rayitos del Sol, que estamos a escaso una cuadra, también hubo intención de filtraciones, también acudimos. Ahora estamos viendo esto acá, hay una posible fisura. Lógicamente que voy a bajar, para hablar con el área técnica de Lima, porque estamos con Lima coordinando, a ver si hay que cerrar o no la vía, dependiendo del nivel. Y si ha estado goteando relativamente, eso puede estarse abriendo cada vez más, porque el río está bastante fuerte en estos momentos. Alcalde, ¿qué otras previsiones se están tomando en el distrito? Estamos, bueno, el distrito es uno de los que sería más afectado por el tema de un posible desborde. Ya lo dijo el alcalde de Lima, también reconociendo que las dos zonas más críticas, un posible, como lluvia intensa como ha habido, es barrios altos y el Rima, son los distritos de base más golpeados, porque en el Rima tenemos casonas antiguas y gran cantidad, todo el centro histórico. Y eso es lo que ha generado, pues, que muchas casas se han desplomado, incluso hoy hemos declarado en emergencia el centro histórico para poder intervenir muchas casas. El día de ayer había una persona que por tratar de ser mantenido, se ha venido de dos pisos y hay muchas cosas que están ocurriendo. Estamos actuando y, lógicamente, ahora venimos por esta emergencia, ¿no? Alcalde, ¿qué decirle a los vecinos del Rima ante esto? ¿Guardar la calma? ¿Igual alejarse de los lugares peligrosos? ¿Qué decirle? Eso siempre les he comunicado, primero, la serenidad y tampoco confiarse, ¿no? Hay que confiarse porque la situación no es para confiarse el día de hoy. Si efectivamente aquí en el distrito del Rima, como en muchas zonas de Lima, no hay lluvia intensa, pero los rezados y las consecuencias que se han dado lo estamos viviendo el día de hoy. Por eso que el día de hoy ya nos hemos reunido todo el grupo que componemos de Defensa Civil, la policía, los bomberos, los juzgados, todos, a efecto de declarar emergencia del centro histórico. Sí, Pablo. Y recordar también a la población que el proceso de Defensa Civil empieza desde el municipio, desde el alcalde, ¿verdad? Yo soy el presidente aquí en el distrito, es mi responsabilidad. Por eso ahora voy a ir al punto donde voy a acercarme a ver para ser insisto, saber y tomar acciones inmediatas porque esta zona corresponde al distrito del Rima. Acciones inmediatas y también acciones de información con sus vecinos. Alcalde, hay que decirle, Pablo, si el alcalde no tiene retorno porque acabamos de hablar con un ingeniero de Cenami, con el ingeniero David Yarán, y nos ha dicho alto peligro para los vecinos del Rima y de otras zonas que ya hemos nombrado. Vamos con este tuit, atención, de Lima Expresa, importante también, filtración en muro de la vía de evitamiento, altura Puente Trujillo, cercado de Lima. Nuestro equipo ha procedido a cerrar un carril para realizar una evaluación técnica y tomar las medidas correctivas que correspondan a fin de garantizar la seguridad de todos. seguimos informando, nosotros también vamos a seguir informando en vivo desde allí, desde el Puente Trujillo, desde el Rima, que ahí se encuentra nuestro compañero Pablo Francia, acaba de estar con el alcalde, y preocupa, preocupa esta fisura en este muro de la vía de evitamiento, y por supuesto que preocupa muchísimo lo que pueda pasar en las próximas horas con el caudal que sigue aumentando, el caudal del río Rima, y atención, hay una alerta para todas estas zonas de las que hemos nombrado hace unos momentos. Atención, atención vecinos, vecinos de Chaclacayo, Huachipa, ñaña,